Si no quieres perderte de ningún misterio y aún no estás suscrito, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nunca lo olvides, videos nuevos, miércoles, viernes y domingo. La mente humana es un auténtico enigma. No me malentiendas. A lo largo de los años, la ciencia nos ha ayudado a explicar certeramente cómo funciona y la razón de este funcionamiento. Pero es un hecho que se trata del componente más misterioso de nuestro organismo. Y desde siempre, se han compartido teorías y suposiciones sobre su potencial oculto. Antes de continuar, te haré una pregunta. Si tu respuesta fue afirmativa a cualquiera de estas preguntas, considero que lo que viene a continuación será de alto impacto para ti y nunca volverás a sentirte tranquila o tranquilo en la aparente seguridad de tu casa, en la comodidad de tu cama, justo al apagar las luces. Este caso comenzó los primeros días de junio, cuando esta imagen se volvió viral en Facebook y Twitter. No existe mucha información al respecto, y se desconoce si es reciente, pero lo más probable es que no, pues como sabes, la mayoría de los establecimientos están cerrados al público y no hace falta profundizar en ello. A primera vista, parecería una fotografía normal, común y corriente, pero créeme que, al conocer su historia de trasfondo, dejarás de opinar lo mismo. La publicación empezó a circular en Twitter, pero fue compartida originalmente por Carmen Elizabeth, hermana de una amiga de la madre de esta niña y quien tomó la imagen. Sin más, este es su contexto. Una mujer acudió a un McDonald's junto con su hija, su amiga y la hermana de esta. Debido al horario, no había más niños en el establecimiento, y como la pequeña estaba bastante ansiosa por subirse a los juegos, la mujer la dejó divertirse, en lo que ella esperaba la comida y platicaba con su amiga y su hermana. Llegada la hora, las tres fueron hacia el área de juegos y le llamaron a la pequeña, a lo que ésta respondió asomándose por la ventana de uno de los túneles. Quien compartió esto, le tomó una fotografía, pero al revisarla, se dieron cuenta de la presencia de este infante, quien antes de tomar la imagen, no estaba. Lo más inquietante fue cuando la mujer le preguntó a su hija quién era ese niño, pues no había más en el restaurante. Su respuesta fue simple y corta, pero muy perturbadora. Ella le respondió que se trataba de Beto. Al escuchar esto, su madre quedó helada, su amiga y la hermana de ésta no, pues no sabían quién era Beto, pero esta mujer sí lo sabía. Beto era el amigo imaginario de esa niña. ¿Existen los amigos imaginarios? ¿Se tratará de demonios, fantasmas o seres interdimensionales a los que solo pueden ver los niños? ¿O quizás, será que nuestra mente es tan poderosa que es capaz de materializar nuestros pensamientos? Puede que sí, y diversas culturas en el mundo lo creen. Los monjes budistas creen en los seres tulpa, criaturas creadas con la mente, tras un arduo ejercicio de introspección y concentración. En la época actual, este fenómeno se volvió popular en sitios como Reddit y 4chan, en los que se compartían auténticos instructivos para crear un ser tulpa, y también bastantes anécdotas. Sin embargo, se dijo que estos entes son engañosos, inestables y naturalmente malvados. Ahora, te pregunto, ¿será que los niños, al tener más imaginación que un adulto, puedan darle vida fácilmente a sus amigos imaginarios? ¿Y qué si, por años, todos estos han existido cerca de nosotros, y conviven día tras día, escondidos, invisibles, para no ser descubiertos? La próxima vez que escuches a un niño platicando con su amigo imaginario, deberías poner atención y tomarlo con más seriedad, pues uno nunca sabe qué oscuros y perturbadores seres desencarnados se ocultan tras aparentes conversaciones inocentes. Te dejo con esto. Piénsalo. Y, sobre todo, quédate alerta si conoces a un niño, próximo a ti, que tenga amigos imaginarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.